Por Rescatamos el olvido a San José de Gracia Donde la gente tiene al fin un ingreso económico Aprendiendo al turismo de Cristo Roto Y las tirolesas de Boca de Tun Mejor atención pública para las familias Porque hay nuevos consultorios Y más medicinas Porque al ampliar y modernizar la manera de acceso Llegar es más fácil y seguro para todos En los municipios Hacemos por Gobierno de Estado